Es la noche de tu día, todo lleno de alegría, esta fecha es natal. Los amasísimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda mi desea. Tremenda fecha, mi amor de felicidad. Y que da la luna. Ah no, Loli, pa' la gente a Cortés o la paz. Y que da Dios concesada para hacer el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que la pases muy mal. Que te vise un padre. Cumpleaños acompañándolo. Cumpleaños feliz. ¡Fuerte! 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 ¡Alice así por la cámara! ¡Mira! ¡Alice así por la cámara! ¡Ale, mira! ¡Y si así por la cámara! ¡Corta, corta, pero un solo pelo! ¡Así, así! ¡Vamos eh! ¡Sí! ¡Ahí, pero que no! ¡Jajaja! Un grito cuando lo cortes. ¡Suscríbete!